el presidente de la asociación pediatrica de honduras en la zona norte del país doctor may normata manifiesta de que no es el momento para que haya una reapertura en los diferentes centros de estudios ya sea a nivel privado o público mientras no haya una vacunación masiva así es estamos viendo ahorita esa notificación que ya está siendo pública en los diarios y en los medios pero creo que el derecho a la educación si tiene que estar pero cuando solo es para unos pocos ya no se convierte en un derecho se convierte en un privilegio y es por eso que nosotros realmente hacemos el llamado para que estas escuelas si efectivamente están haciendo todos sus refuerzos están invirtiendo y eso se admira pero también el gobierno tiene que poner de su parte para que todos los niños de honduras realmente tengan el derecho a la educación y no solo un sector y no es que estamos en contra de esto sino que simplemente llamamos a las autoridades para que si van a abrir las escuelas a nivel privado también tienen que abrir las escuelas públicas porque aquí somos todos así como la vacunación necesitamos para todos también la educación tiene que ser para los niños que necesitamos es eso que realmente todos los docentes a nivel público estén prácticamente vacunados porque todos necesitamos la educación recuerden que la educación es un componente y un pilar para el desarrollo para el bienestar también de la sociedad y es por eso que nosotros urgimos que realmente si se van a abrir las escuelas tiene que ser a nivel nacional no solo para un sector porque si no ya no es un derecho sino como les dije anteriormente se convierte en un privilegio hay unos que están diciendo que ya tienen pediluvio que tienen mamparas pero realmente no sirve de nada los pediluvios lo único que sirve es para llenar de lobo el piso las mamparas igual prácticamente lo que nosotros necesitamos es una concientización de las personas y en primer lugar tienen que ir los grados superiores porque cómo va a poner usted un niño de preescolar que no te no se quite la mascarilla que no juegue con sus otros compañeritos porque se infecta entonces en qué estamos o sea si van a ir a la escuela y van a estar con restricciones de que no puede jugar con el amiguito no van a ir al parque de juegos o a los juegos que tienen las escuelas entonces que sigan en la casa pues ya no le veo ninguna lógica en socialización para noticias y les informó el de andino